...con este coloso del lanzamiento de disco, Ricky Brooks, Ricky I, rey de Suecia, el pantagruérico Bombi Band, que ha hecho volver a los estadios a todo su país. Y con el finés Kama, cuarto lanzador mundial durante el año 73. Y con el finés Kama, cuarto lanzador mundial durante el año 73. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!